Así está la MLS, dándole al fútbol mexicano una lección de cómo hacer bien las cosas. Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este jueves. Qué nochecita, la de ayer para el fútbol mexicano. Jugaron tres equipos en la Leeds Cup, que hay la definición de matar o morir, y los tres regresan a casa, por partes. ¿Dalas es mejor que Mazatlán? Sí. Tiene mejores jugadores, tiene más estructura, juegan mejor al fútbol que Mazatlán. Dos, uno, ganar. Luego, ¿es mejor Houston que Pachuca? No. Pachuca está en plena reconstrucción, después de haber vendido prácticamente todo el plantel con el que fueron campeones, y Houston avanzó por penales. Pachuca falló en penales. Y como bien dijo Almada, es una injusta eliminación, pero perdieron. Y tres, siete, uno. Siete, uno le metieron a Juárez, los de Los Ángeles, que es un buen equipo, que tienen grandes individualidades, con gran exhibición de Carlos Vela, pero que todo esto nos sirva para poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que cada vez lo hacen mejor ellos, que cada vez son más poderosos, que cada vez se interesan más en hacer las cosas bien, que aprenden de las buenas cosas de Europa, que desechan las prácticas que no sirven de nada del fútbol sudamericano. Así está la MLS, dándole al fútbol mexicano una lección de cómo hacer bien las cosas. Preocupante, preocupante lo que está sucediendo. Aunque claro, tenemos a los pesos pesados todavía gordos y con posibilidades. Pero la situación sí es preocupante. Y es que el asunto es muy sencillo de entender. En México, los equipos salen sobrados a la cancha pensando en que será papita poder ganarle a los de la MLS y los vecinos del norte salen con todo porque quieren demostrarle a su gente que ya son mejores que el fútbol mexicano. Y hasta el momento está muy parejo el marcador 17-16 de series ganadas por la MLS sobre equipos del fútbol mexicano. Queda la tranquilidad de que a partir de hoy juegan los pesos pesados, los más poderosos del fútbol mexicano y que siguen siendo candidatos. Monterrey, Tigres, León, América, Toluca. Todos ellos van con posibilidades de avanzar y tratar de llevarse este torneo. Pero la lección es clara. México se durmió en sus laureles y miren ni más ni menos lo que está pasando. Eliminaciones al más no poder de todos los equipos mexicanos que calificaron y que fueron inscritos en esta League Cup. Ya quedan muy pocos vivos. Y eso realmente es preocupante por la historia y porque ellos están haciendo cada vez mejor las cosas. Que sirva la lección. Que sirva de algo el papelón que hemos hecho hasta el momento. En algunos casos, en la League Cup, este torneo que tratan de ser avalado por la CONCACAF para darle seriedad, pero que no deja de ser un torneo amistoso. Un torneo por el cual yo sigo pensando que es una locura haber parado el torneo de Liga. Así pues, amigos de la autopsia, a esperar que un equipo mexicano gane el torneo. Por lo menos, que un club nacional se lleve la League Cup de la CONCACAF que quieren hacerla oficial. Pero no deja de ser un torneo amistoso. Un torneo amistoso en el que varios lo tomaron con mucha seriedad. y en el que varios tropezaron y ya están de regreso a casa. Amigos, soy André Marín. Gracias por vernos, por escucharnos, por sus mensajes. Estoy pendiente de todos en esta gran comunidad en la que ya somos millones. Espero atentos sus comentarios. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.